Este es su noticiero digital de Telemundo 52. Bienvenidos a esta edición del noticiero digital de Telemundo 52. Les saludamos Marcos Mora. Y también Grecia Carrillo, muchísimas gracias por estar con nosotros en este miércoles 24 de enero. Estas son las noticias. Las autoridades están investigando el hallazgo de cinco cuerpos en un área cercana a la autopista 395 anoche, alrededor de las 8.15. Esto ocurrió en el Mirage, condado de San Bernardino. Los oficiales fueron advertidos por alguien que llamó para que fueran a revisar el lugar donde fueron encontrados estos cadáveres. Dicha zona es desértica y está localizada al este del poblado de Adelanto. Hasta ahora se desconocen detalles sobre las víctimas y las circunstancias que rodean a este crimen. Y un hombre perdió la vida en el incendio de una residencia esta madrugada, poco después de las 3 de la mañana. Los bomberos apagaron el fuego en el 10,803 de la avenida Noble en Mission Hills en aproximadamente 22 minutos y localizaron a la víctima sin vida dentro de la propiedad. Otros tres residentes de la casa, que también se quemó, pues pudieron escapar ilesos de las llamas. Autoridades en Compton anunciaron ayer el arresto de cuatro sospechosos implicados en una carrera clandestina que terminó en el saqueo de Rubens Bakery en Mexican Food el pasado 2 de enero. Dejando el negocio con daños y pérdidas de casi 40 mil dólares. Según las autoridades, el arresto de un adolescente de 13 años de edad, unos días después del robo, habría sido clave en la detención de los sujetos. El menor se encuentra en un centro de detención juvenil y enfrenta múltiples cargos. Además, se le acusa de haber conducido en reversa el auto que a blanco robado para impactar el inmueble. Por otra parte, el conteo anual de indigentes que realiza la ciudad de Los Ángeles comenzó anoche con la ayuda de voluntarios y también la presencia de la alcaldesa de la ciudad, Karen Bass. Dicho conteo proporciona las cifras para pedir ayuda financiera estatal y también federal. Personas que están viviendo en tiendas de campaña, vehículos y refugios improvisados serán contados el día de hoy principalmente en el oeste y áreas del sur de la Bahía de Los Ángeles. Mañana serán contabilizados los desamparados en el Valle del Antílope, el área metropolitana de Los Ángeles y también el sur de la ciudad. Comunidades de la ciudad de San Diego se recuperan de los estragos dejados por la recién pasada tormenta. Y es que en solo seis horas el área recibió el equivalente a tres meses de lluvia, lo que dejó extensos daños en propiedades privadas y públicas. El transporte público se ha visto severamente afectado por estas inundaciones y tanto empleados de la ciudad como residentes se dedican ahora a remover el lodo acumulado. Y la selección del jurado para el juicio de Jennifer Crumbly, la madre del tirador de la masacre ocurrida en la secundaria Oxford en Michigan en el 2021, inició ayer martes. Jennifer enfrenta a cuatro cargos de homicidio involuntario por el tiroteo perpetrado por su hijo Ethan Crumbly. Además, está siendo juzgada por separado de su esposo, James Crumbly. La fiscalía alega que los padres de Ethan ignoraron las señales de advertencia sobre el estado mental del joven. Hace unas semanas, la escuela cristiana Solan en Sioux City, Iowa, anunció que podría en marcha una nueva política que permite el uso de personal armado en el edificio escolar para mayor seguridad. La superintendente de ese distrito escolar dijo que algunos maestros que fueron seleccionados se ofrecieron como voluntarios para hacerlo y fueron cuidadosamente examinados y capacitados. Si bien la escuela no indica cuántos miembros del personal están armados en el campus o quiénes son, dice que esas personas están preparadas para intervenir en caso de que ocurra un incidente que ponga en peligro la vida en las instalaciones de la escuela. Y la administración Biden ha exigido al fiscal general de Texas que dé paso libre a los agentes federales a un área de Eagle Pass donde han estado llegando ilegalmente los inmigrantes en los últimos meses. En una carta al fiscal Ken Paxton le piden que especifique cuáles partes de los 47 acres de Shelby Park son accesibles y cuáles no. La medida se da luego de que una corte de apelaciones aceptara una solicitud de la administración Biden contra las alambradas puestas por el gobernador Greg Abbott para evitar la entrada de los inmigrantes. En noticias internacionales, hoy miércoles un camión que transportaba 60 toneladas de gas natural y un automóvil chocaron en una intersección de la capital mongola causando una bola de fuego masiva y una serie de explosiones que mataron a seis personas, incluidos tres bomberos. Más de dos docenas de autos se incendiaron en estas explosiones. Todo ocurrió en las afueras de un centro comercial cerca de un edificio de apartamentos y una escuela internacional en Ulan Bator. Las autoridades dijeron que diez personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital para ser tratadas por quemaduras. Y el ministro del interior de Francia dijo que la policía francesa estará en alerta máxima por amenazas a lo largo de la ruta del relevo de la antorcha olímpica del 2024. Pues sus portadores estarán protegidos por unos 100 funcionarios en una burbuja de seguridad y medidas antidrones. La llama olímpica llegará a Marcela desde Grecia el 8 de mayo y se espera que hasta 150 mil personas asistan a la ceremonia en el puerto antiguo de la ciudad del sur antes de que comience el tramo de francés del relevo. La llama se encenderá el 16 de abril en una ceremonia en la antigua Olimpia de Grecia, lugar del nacimiento de los Juegos. Las autoridades migratorias guatemaltecas informaron que un vuelo con más de un centenar de migrantes guatemaltecos deportados por Estados Unidos llegó a Ciudad de Guatemala ayer martes. Las personas deportadas, entre ellas 17 familias y adultos solteros, llegaron al aeropuerto de Aurora en la ciudad de Guatemala en un vuelo del gobierno de Estados Unidos. Este último grupo de deportados es parte de una tendencia más amplia de aumento en las deportaciones que involucran a migrantes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia y Venezuela. Y la aspirante presidencial de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, anuncia una alianza con partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil para su campaña contra el presidente Nicolás Maduro. Le exigen una fecha exacta para las elecciones presidenciales. Machado actualmente tiene prohibido ocupar cargos políticos y ya apeló la decisión, pero la Corte Suprema aún no emite una decisión. Varios poblados de las áreas rurales del Perú quedaron aislados tras el desbordamiento de ríos e inundaciones que han devastado cultivos y han dejado a residentes sin hogar. Muchos de los habitantes tuvieron que escapar de sus comunidades caminando con el agua hasta la cintura. El Servicio Nacional Meteorológico e Hidrológico del Perú emitió una alerta sobre desbordamientos de ríos e inundaciones a nivel nacional debido a las fuertes lluvias acompañadas por descargas eléctricas y ráfagas de viento. Con aprobación y alegría el gobierno mexicano celebró la victoria legal que le otorgó una corte de apelaciones de Estados Unidos quien ordenó revisar la demanda que ese país presentó hace más de dos años contra ocho fabricantes de armas. Esto es algo histórico ya que nunca un gobierno extranjero había demandado a la industria de las armas y nunca una corte federal de los Estados Unidos había reconocido que una nación soberana tiene el derecho de demandar. Con este fallo a su favor el proceso regresará a la instancia donde se inició y ante la cual este país pidió 10 millones de dólares por considerar que los señalados han facilitado el tráfico de estos artefactos y han contribuido a generar la violencia. Y seguimos en México porque tras un largo viaje por carretera de 50 horas Benito, la jirafa más famosa de ese país, pues ya llegó a su nuevo hogar en Puebla. Benito fue llevado a otro zoológico en el centro de México tras la petición de grupos activistas, ya que las condiciones de clima extremo ponían en riesgo su vida en Ciudad Juárez. Según sus cuidadores, el animal llegó con buena salud, pero tendrá que acostumbrarse a su nueva casa antes de recibir a los visitantes. Se va a tener que acoplar ahí a tener nuevos amigos también, ¿no? Sí, importante. Vamos a cambiar de tema porque anoche los electores de New Hampshire le dieron la victoria en las elecciones primarias de ese estado al expresidente Donald Trump, dándole más fuerza a su campaña. Esto tras la victoria del exmandatario con el 54.5% de los votos. Nikki Haley, su única adversaria, quedó en segundo lugar con un 43.2%. Esto le da a Trump 11 delegados y 8 a Haley. Desde Washington, Randy Serrano nos amplía. Los pronósticos le dieron en el blanco. Donald Trump ganó la mayoría de los delegados en New Hampshire este martes, concretando así la delantera que lleva por la nominación de su partido. En su discurso de victoria, el expresidente dijo que tuvo una noche maravillosa y que acabará con Joe Biden en noviembre. No nos sorprende de que Donald Trump haya ganado porque la mayoría de los republicanos lo han apoyado. El sistema dentro del partido ha sido construido para darle la ventaja a Donald Trump. En segundo lugar, Nikki Haley, la otra precandidata que queda en la contienda republicana. En sus planes, no está a retirarse ahora, dice, hasta que el panorama quede claro. I didn't get here because of luck. Y a pesar de que las encuestas tienen a Trump ganándole por mucho en otros estados, Haley continúa cortejando votos mientras ataca al expresidente. Apenas estamos empezando, dijo Haley en la noche del martes y aseguró que está lista para seguir su campaña. Faltan más de 10 meses para las elecciones presidenciales en las que uno de ellos se enfrentará a Joe Biden. La campaña del presidente sigue en pleno furor. Nosotros estamos preparados obviamente para el contendor que resulte electo en esa caótica primaria republicana. En 2020 ya corrimos contra Donald Trump, ya ganamos una elección a Donald Trump. Las campañas ahora se preparan para las votaciones en Nevada y Carolina del Sur en febrero, antes del llamado supermartes en marzo, cuando votantes en más de dos estados salen a las urnas. En Washington, Randy Serrano, TeleMundo. Momentos de angustia se vivieron en un vecindario en Johnsboro, en Arkansas. Pues un niño cayó en un estanque de agua congelada. Esto ocurrió el sábado pasado y las autoridades recientemente publicaron las imágenes del rescate. Varios oficiales participaron para poder poner al pequeño a salvo y luego fue trasladado a un hospital para asegurar que no sufrió hipotermia. Allí las imágenes del rescate de este pequeño. Un despreciable hurto quedó captado en video. El dinero que había sido recolectado para ayudar a sobrevivientes del tiroteo masivo en Monterrey Park fue robado. Observe estas imágenes. El vehículo del dueño de un negocio de donas que hizo la recaudación fue vandalizado por un delincuente que se llevó una computadora laptop y dos mil dólares en efectivo que eran para ayudar a las víctimas de la tragedia en la que perdieron la vida once personas. La víctima trató de perseguir al ladrón, pero fue imposible. Ahora la policía está revisando estos videos de las cámaras de seguridad para identificar al ladrón. Y las colombianas Sofía Vergara, también Carol G., fueron vistas juntas en Miami Beach. Estas imágenes son de la alfombra roja o más bien de la alfombra negra para promover la nueva serie Griselda que está inspirada en Griselda Blanco. Una mujer de negocios colombiana que llegó a ser conocida como la madrina o viuda negra por su comportamiento despiadado en el mundo del narcotráfico y creó uno de los mayores cárteles del mundo. La serie estrenará mañana en la plataforma Netflix. Y mientras las Naciones Unidas celebran su Día Internacional de la Educación, hoy 24 de enero, una casa en un árbol en la selva amazónica del Perú es usada para educar adultos de comunidades indígenas remotas. Mire, esta casa fue construida a 32 metros de altura y les provee a los indígenas nuevas habilidades que los mantienen alejados de la tala y la minería ilegal. El aula está hecha de madera de árboles amazónicos caídos naturalmente y cuenta con energía solar e internet satelital de alta velocidad, así como alojamiento y hasta baño. ¿Qué tal, Marcos? ¡Wow! Según la organización benéfica que construyó la casa, la construcción tardó cuatro meses y en ella trabajaron 30 personas todos los días de 5 a 5 y para llegar a ella hay que escalar unos 141 escalones. La casa del árbol también tiene una doble función como parada turística en las copas de los árboles ofreciendo una estadía en el dócel de la selva a unos 1450 dólares por noche. Algo carito quedarse por allá arriba, ¿eh? Ay, la verdad que sí. Oye, pero qué bonita se ve. Tú sí, no te temes tú a las alturas. ¿Sabes qué? Porque si está 32 metros hoy. La altura no es lo que me da miedo, lo que me da miedo es que está muy aislada, muy solita en medio de... De la nada. Ahora sí que en la selva. Ay, pero qué bonito, la verdad. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado un día más aquí en este Noticiero Digital. ¡Feliz miércoles! 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 ¡Feliz miércoles!